¿Qué pasa polleros? Soy Kiretamo de vuelta con ION 6.2 o 6.0 o lo que sea de Game4G Vamos a seguir con KARAJU, mi gladiadora Asmodian Vamos a seguir mientras que ION AMERICA se actualiza a la 6.2 que será el 24 de octubre Recordad que tenéis un evento muy chulo, muy fácil de hacer y muy importante en ION AMERICA Tenéis el vídeo aquí de cómo es el evento, donde podréis conseguir muchas cositas Recordad que si queréis mi información tenéis la página web de ION AMERICA donde os informan perfectamente De cómo es el evento, la distancia a la que hay que ir y todo lo demás Sin más también recordad que el lineaje 2 Classic vuelve y que tendremos algún que otro directo jugando Bueno, sin más dilación y sin más preámbulo y sin más rollo, vamos a seguir con esto Estamos en Beluslam, en la zona de la Cueva de la King Roja Y ahora vamos a seguir con las quests Podríamos ir a Fire Temple, pero no hay con quien ir a Fire Temple y no es necesario Recordad que no es necesario, vale, ir a Fire Temple Nada, por cierto, ah, no tengo espacio Ah, que me han dado esto, de virgul No me acordaba de eso, que tengo las SIGMA, pues ahora iré Ahora iré a equiparme ya TIGMA Es importante Esto que es El equipado es de mejor Vale, y ya está Vamos a vender A ver, dicen por ahí una cosa Que luego haré una prueba, vale A ver si es verdad o es mentira Pero luego lo veremos, vale Vamos al lío Voy a coger primero la quest Y luego voy a ir a equiparme la SIGMA, vale Porque dependiendo de donde me lleve Lo mismo me interesa ahí ahora O me pilla el camino O yo que sé Me ha mandado, me ha dado un beso Ha hecho un muah de beso ¿En serio? What the fuck Me ha parecido oírle darme un beso No sé yo Si vosotros lo habéis escuchado Pero a mí me ha suena Que me ha mandado un beso Vamos Bueno Vamos a lo que vamos El SIGMA Master SIGMA Master Ahí está No Perfecto Y me ha dado rematar Otra skill de rematar Claro que sí Claro que sí Vamos a rematar Y te quita 627 Y te quita 532 1.300 Este quita Vale Y yo digo Su defensa Este chupa vida Y te quita eso Pero bueno No que quite mucho Pero bueno Algo Algo así Bien Y ahora Volvemos Ahora cogemos El teleport Por allí Vamos para allá Aquí vamos a coger El vuelo Si Así te la damos mano De hecho Sí, sí, sí Somos de ahí Somos de ahí Bien Un equipo esto Que el arma Como normal Es mucho mejor Esta la tiramos Porque tú ya sabes Que vale Vale una mierda Vale Uno de esquina No me sale A pena Ni Ni venderla Dios mío Mira Por tu puta madre Que ya no soy de ahí Ahora soy Una mazorca Por cierto Niño Si habéis oído Esa palabra No existe Vale Me he inventado Bueno Vamos a ver Como soy de ahí Vamos a las misiones Aquí hay Una Uy Y esto No Uy Hay varias Vale Ya sé Todo lo que Bueno Vamos para allá Primero Ya Vamos Ya sé Todo lo que Como Brilla ¿No? Es lo que Si voy a Si voy a atacar Me van A joder El NPC Así que Me equipo esto Me equipo esto Vamos Vamos Bueno Voy a atacar Venga Odio Odio Las transformaciones Pero aquí no me queda otra Vale Este ya No me queda otra Para ganar algo De De Estad Para ganar algo De Algo De ventaja Vale Viene S Atacame Si Me he atacado Gilipollas A ver Joder Mío Es Si Me he Me cago Bueno Vale Vamos a ver Eso mentira Dice Oh Vuestra Fuerza Mi fuerza Supero La tuya Capullo Bueno Lo que hay ahí Aquí arriba Que no es necesario Pero Vamos a entrar La boca al lobo Siempre me ha gustado Eso Entrar la boca al lobo Que amar suena Tura Tengo el bigote Vamos Y Pan Fin Papun Un bokello Atún Viajar Viajar directamente Lamento Del Alma Lo que me hice va a entregarlo Totalmente peña Lleva yo así Aquí antes había animalitos que han hecho con ellos Hay que preguntar ahora que hay muchas misiones Y se sube fácilmente Se le vean muy bien y muy rápido ahora Bien Con cuidado de que no te den por culo Porque ahora la cuesta te van a mandar a matar a Héctor Y si puede evitar que te den por culo Pues te ahorra eso Hola Caracola Buscadores, buscadores Kirus de Oxidiana Muy bien que busque a buscadores, a buscadores Esta de puta va a haber tío Héctor yo ahora como soy un gladi Intentaré matarlo en grupo Y tal o menos Ah ma son matas Así que Haremos el tío que le metrú aquí A casa A casa Vale a casa Gracias por ver el tío que ha hecho un granito de la vida Vamos a ver el tío que le metrú aquí A casa Vamos a ver el tío que le metrú aquí Y tal o menos Vamos a ver el tío que le metrú aquí Vamos a ver el tío que le metrú aquí No me toque los pampling No me toque los pampling que me de control Bueno No me toque la palma que me de control Venga seguimos entregando misiones para seguir leveando Me dan un pendiente del gremio Que Que majo 185 340 185 Vale A la mierda 5 para comprarme otro hueco Si Vale Ahora dejamos esto Y nos vamos Aquí arriba primero A entregar la misión esta Vamos que soy un poquito perro Tardamos menos Tardamos menos Esto Haciendo así ¿Sabéis? Que a pata Venga Otro anillaco Me he cambiado por 167 230 Vale Y ahora para acá Haciendo la misión esta aquí Vale Vale Y aquí puesto que está esto Vamos a hacer el truque de mendruque Ladrón Ladrón de draconauta Yo creo que no Yo creo que si lo doy aquí Me va a traer No Vamos a ir para acá primero Vamos Vamos a hacerlo bien Porque yo creo que han cambiado un poquito el mapa Y me va a liar Yo creo que han cambiado un poquito el mapa Y me van a liar Así que voy a coger Y Voy a mostrar aquí No está Si es nada más que matar 6 draconautas No En realidad son 10 Luchadores y ladrones Esto es más fácil Bueno tú Esto es como antes Que me persiguen Haciendo el trinchuchu Y me levanto la hostia Uy uy Que me siguen Uy 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 Que me quere matar Que me quere matar Que me quere matar Uy 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 Al que me quere matar Y no puede Esta parte del mapa Es un poquito menos liosa Que la de los helios Ya que está todo el resto Y la de los helios Digamos que un poquito laberíntica No Tiene que De la No No Yo creo que si lo tiro Acabo Va Yo creo que lo tiro Voy a dar tiempo en No voy a perder El tiempo en Escribe Confirmar Tanja Sumo decir Que escribe Confirmar Clara Ju Por aquí Miráis Miráis lo que Lía Aquí Vamos Lía La Marabunda ¿Qué pasa? me bagnate al río lindo, me bagnate al río lindo no pasa nada eh, esta todo troncolao, esta todo troncolao eh, don't worry be happy, no muero tan facilmente con un gladi, uy tengo lag, ah no que raro y ya estamos por aquí discutiendo, me encanta eh me encanta cuando discuten por gilipolleces es que no voy ni a meter en lo que están diciendo, porque es que me pone rabiando la estúpida humana me pone rabiando, la estúpida humana te sirve la gente tóxica y me meto ahí, me pongo a hablar, luego voy al vídeo, saltar algún que otro, eh aquí no te va razón, por eso me hajo me callo y ya está, vamos, y soy un hecha y ahora pues todo que soy más perro que la queja de arriba por cierto, para que no sepan lo que es la queja de arriba, la queja de arriba es la parte de arriba de la boca por el carajo, arriba a ver es que yo creo que no puedo hablar por el carajo por el carajo, la queja de arriba es la queja de abajo, es que tal cosa still por el carajo no lo pc casi puedo ya 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 mi me baño al rey ¿Qué ocurre? Me encanta tu ronroneo, gata de las pelotas. Me encanta tu ronroneo, gata de las pelotas, gata de las pelotas. A ver, hijo mío, no me jodas las cualquiera. Yo no voy a perder ni el tiempo ni en hablar, por lo que se ha servido muy largo. El plan de invasión va a laur. A ver, esto queda aún para llegar a 40 telas, ¿eh? Esto queda tela para llegar a 40 aún. Y ahí, vaya hombre, era una dehesa. Bueno, vámonos para atrás otra vez. Y luego nos salían a tirar. Para atrás, para adelante, para atrás, para atrás. Ahí va. Bueno. Lo bueno es que voy a elevar como una puta perra. A ver, aquí me hace falta... Bandilas de la venta del pasado. Uf, pero tengo que ir para atrás. Esta. Dios mío. Cuánta vida, ¿no? Ahora llega este. Vale. Aquí la gente está discutiendo por gilipos. Ya sabe que está en España también La santa discusión de siempre 5 banderas y respawn es rápido Pues de puta madre Vale Vamos allá Ahí está A tu Recordar amigos El spam No es ningún delito A ver lo que dice A ver si alguien con eso es eso Es lo que yo decía antes Cuando jugaba con putele Decía eso siempre Y me partía el pecho risa Porque la gente se quedaba What the fuck Ande cuando jugaba con putele Por en cameforge Solía poner eso siempre Porque Hacía spam de Hacía spam de mi canal Y luego ponía Y luego ponía eso Y me partía el pecho risa Wow Ataque corporal He mandado unos pendientes De guerra del gamio de Eva De guerra del gamio de Eva Me jodan serio Haciendo 40 ¿Por qué me pone eso? Gilipollas Vamos Bueno vamos para arriba ¿Hay alguna forma de subir? Sí Puedo irme aquí Cojar ya la cue de campaña Y matar todo esto Vamos a hacerlo Vas a hacerlo más rápido Lo mejor Va a hacerlo más joya Sin de paso Si la cue me dice Matar a algunos bichos Ya los mato de camino Todo parece un robot Vale Y por qué Vamos a ir primero al maú No Vamos a hacer toco más primero Pues bueno Esto es fácil Esto es Como siempre Matar 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 Y matar Hmm A ver Yo sé hablar choache Dios mío En serio Yo que departo Con la discusión de siempre A veces también Cuando hablan así Y tengo un nick Que nadie conoce Y pongo así Eso, eso Y no como Gilipollas Tres que ir a esa muesa Que ya tiene un vídeo En el canal de YouTube Así veo Quién me defiende Quién no me defiende Yo uso muchas estrategias Señores Tres que ir a la ¡Sangre! Ya por hacer giri espoyal, ya que de verdad Yo que me parto el pecho de risa con ello Uy, se me ha acabado el DT Uy, me están insultando Uy, lo que ha dicho Me llamó Kiddersam, unipolla Para reírme En fin Peña, lo de siempre Siempre seremos Unos putos ¿Cómo se dice? Unos xenófobos, racistas Y demás, siempre Yo no me los considero racistas Yo solamente odio a las baladuras Y los subvenantes de Perú Pero... Vamos, que hay que acabar tuya Se me ha acabado Tengo una poción más de Tachachi Que me da cabeza, eh Parecida y parada Defensa mágica Podía de decisión Eh, ¿cuánto ya es mágico? Eh, ¿por qué no? Tengo skills que hacen daño mágico, ¿por qué no? Total Mismo hasta me sorprendo Un gem, un gem Venga Ya está, un gem Habito Algún gem Algún gem Que juega Con su cuenta normal Habito el rollo Y se ha conectado Con su cuenta gem Eh, y salió Ahí Y ha metido Vamos, actúa Lo del geming A me forje un cachondeo Ahora mismo Si le ha saltado En la vena Porque se ha metido Con él Pues se mete Se le ha baneado Aquí queda Y si queda A gusto A me forje parece Parece El señor Pirata Que podía poner Tu amigo Tu primo En cuanto le molestan Sería ser gilip Eh, esto es el cachondeo Pero en fin Abrazamos La fucking life No ¿Se ha ido? Se ha ido Vale No Es para atrás Mira chicos Acabamos de misión Y vamos cortando el vídeo ¿Vale? Que ya llevamos Media horilla A ver Vamos reino ¿Por qué el cielo Es azul? Porque se Dicen que Por evito Los aventos Vale ¿Por qué el cielo Es azul? Ey A ver A ver ¿Y por qué esa pregunta? A ver A ver Dios mío Si no va a la puta olla Vamos a entrar a misiones Polluelos Y lo dejamos por ahí ¿Vale? A ver si subimos Vamos al 36 Ya hasta el 40 No llegaremos No iremos A germaros Creo Venga Nomás Eh 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 Nomás Roner Que te pongo encima De la caja Y te pongo mirando Para cuenca Vale Level 36 No equipamos Lo que hemos ganado Muy bien A ver 340 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 Vale perfecto Bueno peña Pero vamos a dejar aquí por ahí ¿Vale? Con esta pinta de caleto Que feo Me cago la hostia Y nos vemos en el siguiente vídeo Recordad que hay un evento Mucho En laión América Para conseguir buena equipación Hasta la próxima Adiós Esto era Esto era así Vale ¡Gracias!